Desde que yo nací, se bailaba salsa Digan lo que digan, lo mío es salsa Dicen que al mal tiempo es buena cara, pero con esta lluvia que cae No, mijo, yo no salgo Esperando que pare de llover, para tirarme a la calle Porque cuando el agua cae, no se queda seco nadie Y no me voy a mojar, porque se me daña el pelo Así decía Marcelo Pero hablando sin pensar, que no se puede dañar Lo que nunca ha sido bueno A llevar paraguas Con tu sombrero busca una dapa, que de la guardia se escapa En la calle te digo palita mío, que la lluvia no me atrapa Con tu sombrero busca una dapa, que de la guardia se escapa Yo no me voy a mojar, porque cuando la lluvia cae significa que las nubes se destapan Con tu sombrero busca una dapa, que de la guardia se escapa Marcelo me dijo que no se va a mojar, porque su cabello con brillantina lo trata Con tu sombrero busca una dapa, que de la guardia se escapa Es verdad, lo que estoy diciendo Y en los zoneos, el neón te lo relata Y con coricua leyen, agua pa' los gallos Este es el lápiz de Arturo Ponte un sombrero busca una dapa, que de la guardia se escapa Ponte un sombrero, ponte un sombrero, porque si hay bastante brisa Te vas a rantear como hace con la piñata Ponte un sombrero busca una dapa, que de la guardia se escapa La lluvia cuando cae no distingue si estás usando camiseta o tienes puesta corbata Ponte un sombrero busca una dapa, que de la guardia se escapa Oiga, tiene que andar con paraguas encima, que eso es lo que debe hacer una persona sensata Ponte un sombrero busca una dapa, que de la guardia se escapa Pero el agua también limpia la lengua La gente barata Para ti, Cheo Feliciano, con amor donde quiera que estés ¡Anda! No me voy a mojar No, que va Si te va a la calle no salgo Si el deseo va el palo de ese año de boricua leyes no va a llegar Si te va a la calle no salgo Ya que si cae el palo de agua, me tengo que resguardar Si te va a la calle no salgo Y de inmediato toda la ropa a mi se me fue mojar Si te va a la calle no salgo Y luego un resfriado seguro puedo pescar Si te va a la calle no salgo Y tengo que comprar medicina para poderme curar Si te va a la calle no salgo Y por eso Yo no salgo men A menos que tenga el paraguas ese Pocholo Guardate Eso es Y que anima la salsa Llegó la banda Tocando salsa Pa' que lo gocen el mundo entero Porque mi salsa, mi salsa Es la que manda